¿Qué pasa Repromoders? ¿Cómo estáis? Me he comprado una Gameboy SP ADVAN. Dice el vendedor que es un reto porque él no ha podido repararla, ha pasado ya por dos manos. Aquí os la traigo y con un paquete que me ha mandado un suscriptor con una tarjeta gráfica potente que dice que a ver si se puede reparar. Bueno, le he dicho que le echaré un ojo, pero vamos al tema, la SP, ¿qué le pasa? Un reto, yo a mí cuando me dicen esto es un reto, nosotros tenemos que echarle ahí dos impulsos al tema. La pantalla, esto tiene humedad dentro, los botones van bien, pero ya no me gusta esta pantalla. La carcasa en principio tampoco es que estuviera muy tocada, falta la tapa de pilas, no sé por qué, pero siempre falta la tapa de pilas, la pegatina no está mal. Y hay corrosión ahí en el positivo de batería. Vamos a verlo ahí al microscopio y como os comento, a esta consola le ha entrado agua. Vamos a quitar ya los seis tornillos inferiores ahí de tres puntas. Aquí ya veo un poco de corrosión y en la placa también. Este es el conector de batería positivo-negativo. El 1 es positivo. Ahí tenéis una bobina que va a dos puntos por la otra parte. Esto está con cierta corrosión. Botón de encendido, on, punto, dos, tiene que comunicar con C, C1 y C2 que están unidos. Aquí también hay corrosión. Hay comunicación y por dentro el botón en principio está bien, está haciendo contacto. Vamos a quitar la parte de abajo. Quitáis esta faja con delicadeza. Y ya os sale la placa. Ya si la miro aquí al microscopio, tampoco la veo bien porque aquí le han volado el fusible. El F2. Este es el fusible de batería saltado por el puñetero aire. Normal que no encienda. Vamos a ver si solamente es eso. Le falta cobre. Hay que rascar. Pero voy a hacer una limpieza y echar ahí un disolvente de óxido que limpia genial las placas. Vamos a rascar. Vamos a meterle ahí un cablecito para hacer pruebas. Ya sabéis, un cable delgado 0.10 milímetros. Suficiente por el amperaje que entra aquí. Tengo el gato que está maullando, que me pide ir a junto de él. Espérate. Déjame ponerle el fusible provisional. Ya lo tenemos ahí. Y echando un ojo, hay algunas partes que no están bien, soldaduras mal. Hay que repasar soldaduras en esta placa. Vamos dándole con calma, despacio, 320 grados. Una placa pequeña. Y de paso visualizamos. Repromothers, visualizar placas. No estar mirando un esquemático si no estáis viendo una placa como se encuentra físicamente. ¿Veis este diodo? Le falta estaño por un lado. Bueno, voy a medirlo porque si me pongo a cambiar componentes a diestro y siniestro, no acabamos más. A lo mejor está en buen estado. Sería recomendable cambiarlo. También le falta una pata al integrado. El diodo que va a esa pata que le falta... Está bien. ¿Cómo sabemos si está bien? Para un lado nos da un valor, para otro nos da otro valor. Ah, pero sí que nos da continuidad. Da igual, valores distintos. Funciona. Truco del almendruco. Cogéis una resistencia que tengáis o un componente con pata y aprovecháis esa pata para hacer la pata de este integrado que no tiene. Vale, la vais ajustando. Nos va a quedar una pata ahí más gordita. Lo podéis hacer con cable, pero en este caso yo prefiero hacerlo así cuando son patas de integrados. Ahora lo retocamos y mira, nos queda mallada como de serie. Vamos a verificar que esto está estable. ¿Veis que está estable? Porque aún teníamos algo de pata arriba. Venga, voy a volver a repasar por estas zonas y de paso ver lo que me encuentro. El vendedor dice que él tiene experiencia reparando, pero que no encontraba el fallo. Diodos. Alumbran si le ponemos el multímetro en diodos. ¿Por qué? Porque mandamos 3 voltios y el diodo enciende. Vamos a repasar el ONG. Aquí tienen que llegar los 3 voltios de la batería. 3.7. Desde ese punto. Pero van por debajo de la placa. Ahora os explico. Veo que ya tiene continuidad. Antes también. Hemos repasado ahí un poco las soldaduras. Perfecto. Bien. Este burner va a esta zona de placa. Y aquí nos tiene que llegar 3.7. No están llegando. Lo coge por estos agujeros que veis que comunica la placa. Fijaros. Yo enciendo ahora la consola. Alimentándola con la fuente. Y esto. Funciona. Ya funciona. Pero no hay una imagen buena. Y es más. No hay imagen. Pero la placa está funcionando. Tiene los miliamperios. Correctos. ¿Por qué? Porque le he metido los 3.7 en el ON. Como a mí el botón me funciona. Se van al C. ¿Veis el switch? El 1 y el 2. El 2 es el ON de batería. Que comunica con el C. Y hace el VCC. Vale. Aquí lo tenéis en el esquemático. Como el botón estaba bien. El problema es que no llega. ¿Por qué? Porque este agujero que ves ahí. Comunica con la parte inferior. Y después se va al ON del switch de encendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esa pata de resistencia. Y vamos a atravesar la placa. Ahí metiéndole para adelante. Soldamos aquí. Para dejar una cosa algo robusta. Cortamos sobrante. Cortamos. Y ya tenemos comunicación. Porque no hay comunicación. ¿Veis que ahí va cobre a long? Y ahora tendríamos que tocar aquí. Donde yo puse este cable. Tocar aquí. Y tiene que haber continuidad. Y no hay continuidad. Ya por último descarte. Estos dos agujeros que comunican de abajo a arriba. Volvemos a hacer el truco. Le metemos ahí el alambre. De la pata de la resistencia. Ya que mira le sacamos provecho. Y tenemos además ahí una resistencia. Cortáis el sobrante. Por arriba y por abajo. Y veis que va unido al fusible. F2 fusible de batería. Ahora tiene que ir a huevos. No queda otra. Si yo toco ahí. Y aquí tengo continuidad. Repromothers. La placa ya está trabajando. Ya hay continuidad. Fijaros cuando tenéis corrosión en las placas. Donde hay agujeros. Hay comunicación con el otro lado. Muchas veces perdemos esa comunicación. Pero ¿es realmente la pantalla o no? Voy a desmontar una que tenía aquí. Que os la traje al canal. Y la vimos con esquemático. Y le voy a meter esta pantalla. Que si estaba operativa. Ahora ya le meto ahí el negativo. En una parte de chapa. Y positivo. Y ahí tenéis imagen. La placa ya está funcionando. Hay que cambiar pantalla. Ha entrado agua a la pantalla. Eso es lo que me temo. Vamos a echarle un ojo al microscopio. Pero es lo que hay. Lo caro es la placa. Por lo menos la hemos salvado. Lo que os digo. Hay gente que tiene experiencia reparando. Muchas veces no estáis atentos. Fijaros poco a poco. Ver como están las soldaduras. Estas consolas tienen muchos años. Tienen dos décadas. Fijaros la placa. Esto está podrido. Total. Ahí tiene óxido. Las conexiones no son buenas. Y los píxeles están fundidos. Esto está con píxeles fundidos. Podrida por un lado. Podrida por el otro. Pero tenemos una placa. Que la hemos sacado. Repromoders. Fijaros en estos detalles. Observar. Y repasar soldaduras. Es muy típico. En estas consolas. Y si este vídeo os ha parecido interesante. Ya sabéis darle un like. Que nos ayuda bastante. No os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!